En esta oportunidad vamos a tener la entrevista de Omar Clarosa, Omar Claros, el secretario general de la Federación El Trópico. Se pronuncia y ha sido una evaluación al trabajo del gobierno de facto, donde está pidiendo, está pidiendo material de bioseguridad y en realidad está pidiendo también que las autoridades se pongan a trabajar, porque hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no están recibiendo ninguna clase de ayuda. Vamos a escuchar la entrevista que ha dado Omar Claros. Muchas gracias, amables oyentes de la radio y de la página en Facebook. En este momento en Villa Tunari, estamos junto a don Omar Claros, secretario general de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba. Con quien vamos a tener una entrevista, bueno, haciendo una evaluación también en el tema de la salud, ya teniendo en conocimiento algunos estadísticos que se ha dado a conocer por parte del Ministerio de Salud en cuanto al cumplimiento de la cuarentena y posible análisis para la ampliación o la flexibilización. Don Omar, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias a todo el país, a los nueve departamentos, también a nuestros comerciantes, transportistas, a todos desde el Trópico de Cochabamba saludar. Y primero vamos a hablar del tema de salud. Nosotros como movimientos sociales y nuestros alcaldes, las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, vamos a hacer una evaluación como departamento de Cochabamba, pero hasta ahora hemos visto en el tema de salud. A ver, de este gobierno de facto, la salud no se soluciona sacando fuerzas armadas, la policía, inclusive las fuerzas armadas con armas, con tanques. Nosotros desde el inicio hemos planteado con movimientos sociales, primero la bioseguridad, segundo medicamento, tercero médicos especiales de Cuba y también equipamiento a hospital, pero nunca se ha hecho. Por eso, imagínense, el pueblo y todos los movimientos sociales a la carrera de paso de una juventud, hay que darse cuenta. Nosotros como dirigentes, como bases y también nuestras bases ya están cansados. No podemos permitir, nuestros compañeros, compañeros de los nueve departamentos en diferentes provincias y municipios, no pueden morir de hambre. Imagínense, este gobierno nos quiere matar de hambre, de crisis de alimento y crisis económicas, y eso no vamos a permitir, y por eso, hermanos y hermanos, hay que darse cuenta. Por eso yo les digo, hermanos y hermanos, cuando nosotros, a la carrera de nuestro hermano presidente, inclusive tantos hospitales, esto es que no hay hospitales, que no sean ciegos, que no sean sordos, y por eso yo quiero decir a la carrera de años, ministro, solo basta de mentiras. Imagínense, tantos fallecidos, tantos, más de dos mil aparecen, por ejemplo, con coronavirus. Pero imagínense, a ver, en Bolivia sabemos, de todo en enfermedad hay siempre, inclusive algunos tienen, por ejemplo, tuberculosis, cáncer, diabetes, otros en vesícula, otros, pero ahora, imagínense, en todo, inclusive yo quiero decir, los alcaldes opositores, los gobernadores, están inventados, basta de mentiras. Es el ministro de Defensa, inclusive la familia, aquí quieren politizar, basta de mentiras al país. Ya estamos cansados, hermanos y hermanos, por eso queremos decir, nosotros, de todo, inclusive como otros, nos quiere dividir, pero nosotros estamos preparados, y también nosotros sabemos, para bioseguridad también, en cada sindicato, en cada centro de las poblaciones, estamos preparados, y por eso lo más importante para todos los bolivianos y bolivianas, la salud es importante, pero que no mientan, que no politicen, si nosotros, si este gobierno quiere hablar, que se equipe, que los medicamentos, médicos especialistas, la bioseguridad, y por eso queremos decir, a todo Bolivia, hermanos y hermanos, no nos podría mentir, 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 y la gente vive de trabajo, no podemos, inclusive nos está acallando, sacando policías, las fuerzas armadas, por eso el propio Cochabamba, basta de humillación, basta de acusación, de todo nos humilla, inclusive nos dice de salvajes, de terroristas, de marco radical, pero basta de humillar, todo, quiero decir también, quiero recalcar, el alto, los 20 progresistas de Tupacatares, ya sean pronunciados, basta de mentiras, por eso, hermanos y hermanos, en temas de salud, sabemos, hay que darse cuenta, ellos quieren utilizar, quieren politizar, ¿por qué? para que dan el poder, y el pueblo, hay que darse cuenta, hermanos y hermanos, por eso, quiero decir a todos los bolivianos y bolivianas, no estamos nosotros, algunos grupos, inclusive dicen, ahí estamos más, no, aquí el pueblo pide, quiere, por ejemplo, nosotros hemos dado, y también, plazos, inclusive, hermanos y hermanos, hasta el 10, por ejemplo, está, hasta el 10 de mayo, y en todo, eso, todos los movimientos, hay que analizar, y en la salud, y segundo. Y fruto al trabajo de todo esto, don Omar, no hay ningún caso en el trópico de Cochabamba, este trabajo mancomunado en el tema de bioseguridad en el trópico de Cochabamba. En el trópico de Cochabamba, por eso, gracias a Dios, no hay, había en Chimoré, pero este también estaba, ya se ha recuperado, los cinco, como decir, las seis federaciones, no hay coronavirus, eso es un trabajo, gracias, orgánicamente, sindicalmente, en nuestros sindicatos, en las poblaciones, como transportistas, se ha demostrado, por eso, quiero decir, dentro de Cochabamba, no hay ningún contagiado, ni hoy, compañeros, y también sospechosos, y por eso, lo más importante, gracias también a nuestros sindicatos, a nuestros dirigentes, en todos los sindicatos, ellos, inclusive, de sin función, han hecho, fumigado, afiliado por afiliado, y eso es un, aquí el pueblo se hace, el pueblo es Estado, Estado de Estado, no sufrir nada, no se ha recibido, por eso, hermanos y hermanas, hay que darse, hay que dar ejemplo de ese trópico de Cochabamba, a todo Bolivia, hemos, en los sindicatos centrales, se ha hecho, y segundo, quiero decir, gracias a la lucha de los dos exdirigentes actuales, hemos, tantas marchas, movilizaciones, en Bolivia, estabilidad económica, social, política, ahora nuestras empresas, desde el Estado, imagínense, están destrozados, toda la plata que hemos tenido, están saqueando, saqueando, a estos gobiernos de facto, golpistas, de facto, quiero decir, todo, toda la plata, solo son campeones para robar, en diferentes, imagínense, hermanos, por ejemplo, en yacimientos, corrupción, y otras, por ejemplo, también hay corrupción, imagínense, hermanos y hermanos, toda la, inclusive, tantos millones de otros países a venir, esa plata, ¿dónde está yendo? Eso, por eso, recalco, nuestros diputados, senadores, tienen que fiscalizar, ellos pueden pedir, mi petición, mi informe, escrito, al Añez, a los golpistas, a los ministros, todos, imagínense, y un, los préstamos están haciendo también, más de 300 millones de dólares, del Fondo Monetario Internacional, imagínense, Bolivia, por ahora, nos sentimos también, a veces, da zavia, da triste, imagínense, toda la plata están desbancando, pero no se ve, y ellos dicen que estamos preparando, que están equipando, no se ve, y por eso, hermanos y hermanos, no podemos permitir, no ser plantas estratégicas del Estado Boliviano, hemos tenido diferentes departamentos, imagínense, y así viene tanta lucha, tantos heridos muertos, hemos recuperado nuestros recursos naturales, por eso, hermanos y hermanos, hay que darse cuenta, ellos, inclusive, a ver, las aviones de fuerza aérea, utilizan como taxi, avión presidencial, utilizan familias, y por eso, hermanos y hermanos, y nosotros, cuando, cuando estamos, como lo vieron, nos decía, el tráfico de influencia, de todo, nepotismo, pero ellos, están haciendo peor, por eso, hay que darse cuenta, hermanos y hermanas, todo, quiero decir, a nuestros mineros, transportistas, todo, y tenemos que estar unidos, y por eso, el pueblo está imputado, el pueblo, siempre estábamos, esta red económica, social, política, pero ahora, imagínense, han saqueado, han privatizado, inclusive, tienen plantas, van saqueado, por ejemplo, el banco, en la internacional, de todo, inclusive, de fondo monetario internacional, préstamo, imagínense, hay que darse cuenta, hermanos, juventudes, trabajadores, de toda Bolivia, bastante, ya por demás, y por eso, yo me acuerdo, cuando, como gobierno interino, estaba de transición, con el doctor Eduardo Berset, ha sido para todos, para, para, inclusive, quiero decir, tanto por los, por los hijos, por los humildes, ha sido igualdad, esa es una persona, que, estos golpistas, a la cabeza, años, solo son campeones, para perseguir, amenazar, y para saquear, y para masacrar, al pueblo boliviano, por eso, hermanos y hermanas, en nuestras plantas de estrategia, del estado boliviano, están saqueados, lamentablemente, nos ha costado sangre y luto, pero ahora, hay que darse cuenta, tercero, quiero decir, nosotros, con movimientos sociales, estamos en estado de emergencia, ya se han pronunciado, los 20 provincias, Tupacatá, de la paz, quiero felicitar, desde el centro de Cochabamba, ellos están luchando, por la patria, por la democracia, por nuestra querida Bolivia, por eso, hermanos y hermanos, inclusive, nosotros, hemos dicho, bien claro, aquí no piden, los dictados, cerradores, la ley, convoca, elecciones generales, el pueblo pide, elecciones, elecciones, por eso, quiero decir, no en algunos grupos, manejen, que es masista, yo, nosotros, queremos decir, nosotros, debemos luchar, por la democracia, y vamos a defender, cueste lo que cueste, y todos los movimientos sociales, quiero decir, a los nuevos departamentos, los transportistas, comerciantes, hay que darse cuenta, el pueblo, está, por eso, ahorita, por el momento, nosotros, inclusive, las PAS, ya dicen, que están haciendo los dirigentes, y por eso, el pueblo, ya está diputado, y por eso, queremos decir, este convocatorio, del Tribunal Supremo Electoral, tiene que cumplir, según la ley, y también, no queremos, que sean, chitacos, del Tribunal Constitucional, del Imperio Capitalismo, por eso, sé que escucho, no tenemos nosotros miedo, la convocatoria, de nuestra, asamblea, nacional, que ha dado, 90 días, tiene que cumplirse, y eso, el pueblo está esperando, elecciones, por eso, quiero recargar, hermanos y hermanos, juventudes, transportistas, los nueve departamentos, ejecutivos, ejecutivos, las seis federaciones, del Tribunal de Cochabamba, estaban de emergencia, por eso, queremos decir, basta de persecución, basta de amenaza, inclusive, cuando hace, la seis federaciones, ayuda solidaria, criminalizan, judicializan, basta de humillación, por eso, queremos decir, nosotros, somos solo, portavoces, de nuestras bases, y,